Bueno mi gente, miren, en la vida real yo no pensaba hacer ningún video hoy. Lo voy a hacer, este video es cortico, no lo voy a hacer muy largo, porque... Hoy estoy muy ocupada la verdad, pero quiero complacer a Mangera y a Diana, que tienen que hablar con las croquetas de jamón. Yo de hecho no había hecho las croquetas de jamón, porque como yo lo hago, igual que las croquetas de pescado, igual que las de pollo, no quería estar descansando con lo mismo. Pero bueno, ella en realidad quería que me hiciera las de jamón y... Bueno, pues se las voy a hacer. Entonces, quiero saludar a la gente que tengo nueva aquí de Nicaragua, de Texas, de Texas. Muchos saludos para todos mi gente. Y quiero saludar en especial una señora que tiene necesidades especiales, que ayer me dejó loca, se llama Isabel. Ella me conoció y ve mis videos y me sigue por Instagram y me sigue por aquí. De hecho les digo que ella hace hasta las recetas que yo hago. Ayer hablé con ella, me mandó mensajes de voz. Yo también le mandé mensajes de voz por Instagram. Y la verdad que me agotan los ojos. Que me decía que ella me quería y que a ella le gustaban mucho mis videos, le gustaban mucho las cosas que yo hacía. De hecho le mandó hasta fotos de cosas que hay en cocina y todo. Para que sepan. Tremenda seguidora que tengo ahí. Isabel, un saludo especial para ti. Un besotote de carne y su sazón. Imagínense que dice la sobrina. Que cuando ella se pone a cocinar y a todo eso ella dice, ¡Mi gente! Y grita mi gente así como digo yo. Así que ustedes se podrán imaginar. Entonces Isabel, mi gente, esto es especial para ti mi amiga. Y vamos a hacer las croqueticas de jamón. ¿Ok? Miren, como pueden ver, esta es la punta de caramelo hoy. Aquí estoy haciendo carne porco frita. ¿Ok? Así que ya ustedes ven que hoy no es solo croqueticas. Para complacerles a ustedes. Hoy estoy haciendo carne porco frita. Y estas dos ollas que están viendo aquí en perfecto movimiento. Estoy haciendo dos pudines. Uno con pasita y otro sin pasita. Uno sin pasita para mis hijos. Y uno con pasita para un encargo que tengo hecho. Así que un compromiso que tengo que lo tengo que llevar. Así que ya está. Hoy vamos a comer pudín. Y carne porco frita además de las croquetas. Bueno miren, lo primero que vamos a hacer para las croquetas. Ustedes verán que rapidito yo las hago. Lo primero que vamos a hacer es, miren. Aquí voy a encender el fogón. Aquí tengo, déjenme ver si lo ven bien ahí. Porque hoy estoy solita aquí. No tengo nadie que me ayude con el teléfono y la grabadera. Miren. Aquí eché ajo y cebolla. Y ají, pimiento. El ajo y cebolla lo morí. Pero el pimiento no. El pimiento lo pique chiquitico como ustedes pueden ver ahí. Porque me gusta que la puntita roja esa se le vea a la croqueta. Entonces voy a ir haciendo un sofrido aquí. Con el ajo y la cebolla y el ají. ¿Ok? Ustedes verán que rápido yo hago las croquetas. De lo que sea, las hago rapidísimos así. Mientras tanto aquí, mientras eso se cocina, se hace el sofrito, voy moliendo el jamón. ¿Ustedes saben qué marca de jamón es esta? Recorte. Para que lo sepan. ¿Tú sabes lo que le quiero decir con esto? Porque no tiene que ser ningún jamón en específico. Esto le voy al presidente a cada rato. Y pregunto en la vernicería si tienen rebote. Y si tienen rebote, pues ese mismo me llevo. Porque como yo siempre estoy inventando cosas, no voy a estar comprando el jamón caro. La verdad. Ahora vamos, lo primero es moler el jamón aquí. Mientras de hecho el sofrito, voy a ir haciendo. Ya el sofrito que está haciendo aquí. Miren, aquí eché un poquito de paprika, una media cucharadita de comida de sazón completo y una humilla de laurel. Que se lo voy a echar aquí al sofrito. Esto es puré de tomate. Que se lo voy a agregar también al sofrito. Con sofrito. Esto es puré de tomate. Entonces, mientras eso se hace, vamos a seguir poniendo el jamón. Porque todavía no puede ir moliendo. Les cuento que me mandé comprar una batidora nueva esta por Amazon. Otra marca. Pero bueno. Hace lo mismo este sistema. Y trae, aparte de que trae esta grande, trae la de morelos sazón. Que a mí de eso no me hace falta, pero bueno. Ahora esa que tengo de morelos sazón de nuevo, la mando a la cuba. Y me quedo con aquella que tiene esta parte arriba y me gusta más. Y ya. Y este jamón está bien molido. ¿Ven? Ahora este jamón lo vamos a echar aquí en el sofrito. ¿Ven? Voy a dejar un poquito porque es mucho. Es mucho jamón. Deja eso ustedes lo pueden ver bien ahí. Bueno. Ahí lo ven bastante, bastante bien. Venga, ven. Aquí tengo el ché. Ya con el sofrito. Ahora, le voy a echar una taza de agua. Esa es más de una tacita. Viene siendo como un vaso de agua. Y le voy a agregar la sal. Vamos a probar. Perfecto. Perfecto. Yo hago las croquetas rapidísimo, caballeros. Víse de quémame, chabel y machabán. Yo las hago así. Y ustedes pueden estar seguras que ni las tienen que empanizar y les van a quedar espectaculares. No vayan a pensar de que porque yo las estoy haciendo y se las quiero recomendar porque se las quiero vender. No. Pueden estar seguras que así las pueden hacer. No tienen que empanizarla y les van a quedar espectaculares. Eso se los garantizo yo. Y así siempre he hecho yo las croquetas. Hasta el fútbol yo las hacía así. Bueno, quería darles las gracias también a todos por sus comentarios en... ¿Cómo se llama eso? En los merenguitos saca de ICS. Quedaron luego con los merenguitos. De verdad quedaron ricos. Riquísimos quedaron los merenguitos. Mandarle muchos saludos a toda mi gente. A todos los que siempre me están... Me están comentando y me están diciendo cosas bonitas. Ya mañana no les voy a poder hacer ningún video porque mañana Egebo tiene un turno. Y entonces yo los quiero acompañar. Porque después ya alguien no sabe explicar bien lo que le dicen. Y yo me quedo con la duda. Entonces yo voy... Yo voy para allá, ¿verdad? Y el martes tengo el turno yo a hacerme la endoscopía. Y el jueves me van a hacer dos placas más. Tomándome un líquido. A ver... ¿Cómo va la bajadera por ahí para allá? Con el líquido ese. No voy a hacer mucha croqueta porque... La sencilla razón... De que después se me quedan ahí por gusto. ¿Me entienden? Mira, le pueden echar vaso y medio de agua. Esta jera está de la vez en grande, pero es doble. Esta jera no es tan grande. Le pueden echar vaso y medio de agua. Se las voy a dejar completas en el video sin cortar hasta el punto porque igual no va a ser muy largo. A ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Les voy a mostrar ahora. Les estoy haciendo dos pudines. Uno con pasita y uno sin pasita. Porque es uno para mis hijos y uno para... Para llevárselo a la peluquera, a la manicure. Que me arregla las manos, que me lo encargo. Y voy el sábado a arreglarme las manos. Y como mañana, les estoy explicando que voy a estar ocupada. No puedo hacerlo mañana. Ahora lo hago y ahora lo dejo ahí. Entonces, oye, aquí es donde ustedes me ven hoy. Ya yo, miren, son las 2 y 5 de la tarde. Ya yo hoy tuve que llevar a mi hermana, que vino a vivir allá en Weston. La tuve que llevar a una agencia ahí de viaje. Porque ella no maneja. Mi mamá que estaba con un turno médico. Mi hermana era por las 68 y las 16. Mi mamá que estaba con un turno médico en las 49, la tuve que ir a recoger. Después la dejé en su casa. Pasé por el ciudadano a buscar el pan porque no tenía pan para hacer los pudines. No tenía pan bien. Y ya de ahí vine para acá. Me puse a freír carne puerco de afuera. Limpié la carne puerco. La puse a freír. Y entonces tengo frijoles negros hechos en el frío. Y voy a hacer otros blancos. Que ya lo tengo puesto también. Y carne puerco frita. Y voy a hacer lo que no choco de malandra. Miren, ven, ya esto está hirviendo. Déjenme mostrarlo. Cuando esto empiece a hirvir, ven. Ya está hirviendo ya. Voy a coger la cuchara más corta. Miren. Ahora, si ustedes no están prácticas, ustedes buscan otra persona que en lo que ustedes van revolviendo le echen la harina. Pero bueno, como yo más o menos ya llevo una plena de años haciendo esto. Más o menos me sale, ¿ves? Miren. Ahora ustedes van echando la harina poquito a poco. Pero fíjense. Poquito a poco. A modo de llovizna. Pero no como la llovizna que le metí allá a los merengues. O que ayer acabé. Déjenme bajarle la bandera. Le bajan la bandera. Oye, le metí una llovizna a los... A los... A los merengues ahí. Que aquellos con aguacero. Miren. Ven. Van echando la harina así poco a poco. Ustedes pueden estar seguros que estas croquetas, ustedes no las quieren ni que empanizar. Porque de hecho yo se las voy a traer ahora. Para que ustedes vean. Aquí eché dos tazas de harina. Pero no las voy a necesitar. Eso es otra cosa. Esto mismo les va diciendo a ustedes. La cantidad de harina que llevo. Déjenme ver si ustedes ahí ven bien lo que yo estoy haciendo. Sí. Ahí lo ven bien. Bueno, ahora lo ven bien. Miren. Como se va poniendo. Le bajan la candela. Le ponen la candelita baja. Y van ahí. Revuelve y revuelve. A mí la operación de este brazo que me hicieron me quedó buena. Porque mira que yo le doy a él y a este brazo. ¿Qué clase chucho lo doy yo al brazo este? Vale. Para que el brazo mío haya quedado bien. Tiene que haber sido espectacular la operación esa. Miren cómo se va poniendo. Ustedes van viendo. Esto la pueden hacer con bacalao. La pueden hacer con jamón. Como lo estoy haciendo yo ahora. Con pollo. De hecho. Yo le voy a decir una cosa. Cuando a mí me queda un poquito de pollo en salsa. Yo lo apicoteo. Lo ripeo bien. Y hago broqué. Con lo que a mí me queda en salsa. Yo lo picoteo y hago broqué. Miren. Ustedes también me van quedando la masa. Miren. Esta masa pide otro poquito más de ahí. ¿Ven? Miren. Ustedes ven como ella misma va cogiendo la correa. ¿Ven? Es una lástima que ustedes no nos puedan probar. Porque cada vez que yo veo que se me dicen. No, que la bechamel. Que sí que se yo. Ay, señores. No hay que complicarse tanto la vida. Bueno, la verdad está mal lo que estoy diciendo. Porque cada guarda hace como le dan a la van. Disculpen. Yo lo que les quiero decir es. Que no tienen necesidad ninguna de complicarse. Facilito, facilito, facilito. Hacen las propias. Miren. Ahí le van echando a la van. Ahora yo tenía que haber traído aceite de afuera. Que no trajo. Así que por lo tanto. Voy a coger este que tengo aquí con la ensalada. Le echan un poquitito de grasa. Porque como no iba a hacer nada hoy. No tenía condiciones preparadas, la verdad. Ustedes están mirando como ya esa masa se despede completa de la cartera. Ya esas croquetas están. ¿Ven? Oye, como ustedes se rieron con esa novena mía. Ustedes saben una cosa. Ella no quería nada que yo pusiera. Miren, ya le voy a sacar la juita de laurel que ya no está haciendo ninguna función ahí. Oiganme. Les decía. Ella no quería que lo pusiera. Pero sí. Si ya había pasado. Es lo que yo les decía a ustedes a ellos. Si yo les pongo a ustedes las cosas que me pasan a mí cuando yo les estoy grabando videos. Ay mamá, no tengo pa' cuándo acabar. Ustedes están mirando allá. Como esa masa, miren. Pa' acá está allá. Les voy a demostrar para que ustedes vean. Esto no tienen que empanizarlo y tienen que hacerle nada más. Miren. Ustedes ven como se despega de la cazuela. Ya. Ya esa masa está perfecta. Miren qué linda me quedó. Igualidad que la pueden hacer ustedes. Isabel. Quiero que hagas croqueta. Ay señores. Qué linda esa señora. Verdad que las personas que tienen. Y los niños igual que tienen necesidad especial. Yo creo que son las personas más cariñosas que hay. Dios les da un cariño para darle a las demás. Que vaya que pa' qué. Arriba mi gente. Isabel. Mi gente pa' allá. Miren. Ven. Completo. Apago el fogón. Ustedes conocen. Deja para el equipo. Yo voy a dejar esto hasta seis meses. Miren. Como está ya lista la masa de las croquetas. Ya ya no se pega en ningún lado. Ustedes están mirando. En ningún lado ya se pega. Y me llevó, miren. Una taza de. Pues aquí queda una taza. Me llevó una taza de harina de pan. Ajo, cebolla, comida. El jamón no lo medí. No hay necesidad de hecho de medirlo. Y ya les dije. La marca mejor que pueden usar. Es la marca Recorte. Yo creo que hay gente que no va a conocer esa marca. Me dicen la verdad. Si conocen esa marca. La gente conoce el Vigini. El de pierna. Pero la marca Recorte. No son muchas las que no conocemos. Pero yo sí. Yo la conozco. Ya. Miren. Ahora yo dejo esto aquí. A que se enfríe. Porque obvio. Que no lo puedo hacer así caliente. Pero les voy a hacer una cosa, miren. Esta puntita para acá. Que ya está más fría. Miren. ¿Ustedes están mirando? Completo. Eso. No hay que hacerle nada. A mí me encanta hacer. Nada. No tienes que embarrarte las manos de grasa. No tienes que hacer nada. Simplemente freír. Y ahora voy a usar la cartera con aceite que las vamos a freír. ¿Ok? Entonces, miren. Ya le tengo que hacer que las banderas. Ya me lavé las manos. Ya tengo preparadas condiciones aquí. Ya esto está casi frío. Esto no hay que estar dando para allá, ni dando para acá, ni nada de eso. Ya esto está. Ya esta masa, simple y llanamente. Ya esta masa está. ¿Ven por qué me gusta hacerla con ají? Porque me gusta que le queden los pedacitos de ají. Déjame ver si están viendo bien ahí. Déjenme levantarles un poquito más. Para que vean mejor. Aquí tengo ya el aceite calentón. Mire, fíjense que no se me pega nada, nada, ni nada. Ni no tengo nada. No me eché nada. ¿Ven? Si son muchas croquetas, pues entonces, en la máquina eléctrica esa que yo tengo, pues yo entonces echo la masa y la saco más formada. Pero cuando son así pocas, no. Ya, por lo regular, casi dos me quedan del mismo tamaño y todo, ¿ve? Entonces, yo voy haciendo esto, donde se va calentando la manteca. Fíjense ustedes, qué rápido se hacen las croquetas. Ya fui para atrás, en lo que esto se enfriaba, que les puso una pausa ahí, fui para atrás y saqué los pudines y los puse en fría, que ya están. Ya están ya, los puse en fría, le pago en el cuerpo que estoy friando. Y el arroz ya está ahora también. Ustedes saben. Bueno, empezamos esto a las 2 y no sé cuánto. Eso nos doy 20. Doy 25. Ustedes están mirando, el recorre de vida que veo, a las 5 me tengo que ir a trabajar. Pero esto es así. Por eso es que me preocupa tanto cuando me siento mal, cuando me enfermo, porque es que yo le hago falta a tanta gente, que no me puedo dar el uno de enfermándome. ¿Ven? Miren cuántas croquetas salen de aquí. Miren qué bonitas me están quedando. ¿Ven? A alguna noche me lo las pongo a probar. Voy a ir haciendo lo que se va poniendo la manteca caliente. Y ya después a nosotros les dejo porque esto es para hacerle la demostración a ustedes. Y aquí tengo preparadas unas gallicas de soda, mayonesa y quecho. Lo perfecto para comerse las galletas. Andando la vuertecita aquí con la mano. Y a comer croqueta, caballero. No me voy a ir poniendo así. Yo las pongo así, como en forma de rosa. Ay, creo que estoy apurada, mi madre. Pero es que no me gustan las cosas, me quedan fea. Pues sí, como les decía. Tengo un corre-corre hoy que no es fácil. Ni me pregunten cómo puedo, porque les juro que ni yo misma sé cómo puedo. No sé. Y luego cuando vengo del trabajo a las once de la noche y me doy una ducha, ¿saben qué? Me conecto en el teléfono a ver a Farmagüe. Ya voy por el capítulo 198. Y son 208. Ya lo que me queda es... No es nada, voy a dejar de ver a Karine. Así que... Miren qué lindas, me están quedando mis croquetas. Miren qué lindas, me están quedando con el ajín. Vamos a ver si esto está bien caliente. Al final les iba a hacer el video cortico. Y al final se lo estoy haciendo el ajú. Porque lo que quiero es que vean cómo hago las croquetas paso por paso. ¿Cómo las hago paso por paso lo que quiero que vean? Ay, este fogón a mí no me gusta para nada. Yo prefiero hacer las cosas de afuera. Hoy no pude tampoco hacer esto de afuera. Tengo los fogones que me ocupaba ya con el pudín. No pude. Ahora cuando termine aquí, tengo que poner y me echar olores por todos lados. Aprender velas por todos lados. Y abrir puertas y ventanas. Que ahí viene José Martín con la bandera urbana. Para que se vaya el olor a croquetas. Porque a mi hijo le encantan las croquetas, pero el olor les molesta. Eso es así. Miren, ya la vamos a echar. Que la grasa esté caliente. Vieron que esto es directo sin empanizar. Con flero que no voy. Espero que las puedan ver ahí. A ver si las ven. Bueno, ahora cuando yo las asado, se las enseño. Porque no puedo soplar y hacer botellas, chiflar y hacer botellas a la vez. A ver qué puedo hacer. Ven, se los pude poner ahí de forma. Que ustedes vean la... La croquera adentro. Para que vean que no se rompen. Ven, que no se rompen. Están sin empanizar, ven. Olvídense de eso. Que eso no se rompe. Ven. Y riquísima que queda. Mis croquetas de jamón. Blanditas. Riquísimas que quedan. No se parecen en nada a las croquetas de las cajitas de cumpleaños, que son tan chiquiticas. Y esas de los bakers, que a mí no me gustan. A mí las croquetas de los bakers no me gustan. Miren. Como ustedes pueden ver, ya mis croquetas están frías. Ven. Entonces, ya todas estas las saqué. Miren, porque el video se me cortó otra vez. Yo no sé qué me pasa. Que el video se corta, se empata. Ay, mi madre. Cuando uno está apurado, todo pasa. Miren, ven. Ahora voy a seguir friendo. Ustedes ven como quedan enteritas, que ninguna se rompe. Y para conseguir las dos, se las voy a volver a echar. Ven. Espero que hayan quedado complacidas con mis croquetas. Y bueno, que todo ya esté... Que esté listo. Ahora les voy a sacar los pudines ahí. Y se los voy a enseñar. Y ya termino el video. Al final yo solo quería hacer cortitos. Y al final me lo va a hacer. Ay, mi gente, disculpen. Es que yo se lo hice así porque yo quería que vieran las croquetas. Desde que empiezo hasta que termino. Para que ustedes vean que en 20 minutos se hacen esas croquetas. Y no hay que pensar ni que hacer nada. Por eso es que me demoré. Es que no puedo hacerle así. Ponerle el video rápido y ponerle para aquí y para allá. Y entonces ¿qué hablo con ustedes? ¿Qué chisme les cuento? No, tampoco así. Y no les puedo contar ningún chisme. No les puedo decir nada. Imagínense ustedes. No puedo contarles saludos a nadie. De contra que a mitad se me olvidan. Imagínense ustedes. Ven, que ustedes me dicen de mis croquetas, caballeros. Y me salieron una pila. Miren cómo me salieron. Me salieron una pila. Se las voy a poner ahí para que las vean. Ahí yo las dejo ahí en ese papelito para que se escurra un poquito la grasa. A mí me gusta comérmela. Me gusta, pero no me las como. Pongo un poquito de quechua y bayonesa. Ay, un pan con croquera, con quechua y bayonesa. Un pan cubano. Ay, mi madre, madre. Se las voy a preparar aquí aunque no me las pueda comer yo. Ok. Pero se los voy a preparar. Porque yo traje pan cubano y el sedán. No es el específico que me gusta del bakery, pero bueno. Ya estás viendo, imagínense. Y Dalia, las croquetas. Magela, Diana, Dalia, todas esas me tenían locas por los croquetas. Yo digo locas, pero nada. A mí me gusta la salsa. ¿Ven? Y ya. Ya están listas mis croqueras. Miren, aquí me quedaron más. Pero estas son para veárselas a mi mamá. Estas no las voy a freír porque yo se las llevo crudas para que ella se las coma fritas donde ella quiera. Entonces, esas son para ella. Entonces, miren, tienen preparado aquí para que se pueden comer las croqueticas con unas galletitas de soda y una mezcla de... De mayonesa, de mayonesa con quechua. Pero. Esta es la perfecta, miren. Con pan. Y ahora les voy a decir una cosa. Para quién ustedes creen que es este pan con croquera. Porque yo estoy sola aquí y obvio que yo no me lo puedo comer. Este pan con croquera, ahora yo voy a ver a un vecino y se lo doy. Porque yo no me lo puedo comer. Entonces, casa de mayonesa. Tengo que ir a comprar con una de mayonesa de este. Vale, hay del otro. Pero tengo que comprar uno de este para la pista, para enseñarle a ustedes. ¿Tú sabes? Ah, sí. Ahora el vecino se lo va a tener o menos justo bien. Pero él se lo come feliz. Obvio. Así. Entonces, ¿saben qué? Miren. Ahora ustedes les sirven unas ruedas de tomate. A mi marido cuando come pan con croqueta le gusta con tomate. A mí no. Pero bueno, esto es cuestión de gusto. Y no se las voy a echar porque no va a ser que no les guste. Como a mí no me gusta. A lo mejor al vecino tampoco le gusta. Y este pan con croqueta se lo voy a dar al vecino ahora. Así que, ¿qué les parece mis croquetas? Se las pueden comer como ustedes quieran. O con galletas. O con el pan cubano. Yo me voy por el pan cubano. No sé ustedes. Miren. Ya ustedes tienen ahí mi pan con croqueta. Miren qué cosa. Cambié el plato. Ustedes saben. A mí me dicen que yo soy maniática. Pero es que a mí. Yo compré los platos rojos esos porque son bonitos y eso para dominar. Pero ustedes saben qué. A mí para poner la comida me gustan los platos blancos. Igual que para dormir me gustan las sábanas blancas. Yo no sé si yo estaré loca, pero me gustan así. Bueno. A ustedes les gustan las croquetas. No saben cómo lo que me gusta a mí. Miren. Ahí tienen las croquetas de jamón listas para comer con galletitas de soda, quechua y mayonesa. Cuestión de gusto. Ya ustedes pueden ver ahí. Este color de las uñas estoy loca por acabar de yo quitarme el sábado. Y aquí lo tienen con pan, quechua y tomate. Así que se lo pueden comer al gusto. Ahora voy a sacar los pudines para enseñárselos también. Bien, ¿ok? Miren, ahora yo le quiero explicar a la muchacha. Que ella me perdone porque le juro que ahora en este momento no me acuerdo el nombre. Creo que voy a tener que dejar de tomar el nombre de perro solo. No me acuerdo el nombre de ella. Que ella me dijo de que cómo yo hacía el pudín en la rosera. Y yo le expliqué que no. Que era que yo lo hacía en la calderita vieja de que ella no usaba de rosera. ¿Ven? A esto es a lo que yo me refiero. Que yo lo hago aquí porque el pudín lleva muchas cosas. Entonces, con el pudín lleva muchas cosas. Ahí vamos a ver que no me habrá quedado. ¡Abra, calabra! ¡Abra, calabra! No, verdad que soy una caballa. No, todavía lo rompo yo con el cardero. Miren cómo me quedó ese pudín. Espectacular. Espectacular me quedó. ¡Ay, Dios mío! Sé que yo me amo. Yo me amo yo misma. Se lo juro. Miren cómo me quedó el pudín ese. Entonces, ahora vamos a virar el otro. Voy a coger un plato. Voy a mirarlo en el plato. Bien, este mismo voy a mirar que lo lave. Tiene que ir afuera a buscar otro plato. Me quedaron los dos pudines espectaculares. ¿De verdad, sí o no? Me quedaron espectaculares los dos. Olvídate de eso. Olvídate que yo soy una mostra. Yo soy una mostra en la cocina. Modestia aparte, porque uno no va a hablar de uno mismo. Pero olvídese de eso. Los dos pudines me quedaban. Y después no creo que tenía hablar. Entonces, mi gente. Se acabó lo que se daba. Se acabó el video hoy. Porque hoy. Hoy no toca el video. Así que les voy a poner el de las croquetas para acá. Para que lo vean todo. Y me ha dado el gallo. Y listas mis croquetas de jamón. Y los dejo. Y chao, chao. Y espero que les haya gustado todo lo que hice hoy. Y. Chao, mi gente. Empecé, fíjense. Empecé con todo este proceso, creo. Bueno, cuando vea el video hoy veré bien la hora. No sé si eran las 2 y 5 o las 2 y 10. Y son las 3 menos 6 minutos. Y ya acabé mis croquetas. Ya están fritas. Ya están listas para comérseles. Y ya están listos mis pudines. ¿Ok? Claro, los pudines no entraran en esa hora. Pero bueno. Bueno, mi gente. Los quiero. Un saludito. Espero que queden complacidos. Y chao, chao.